Así es, ya se inició la campaña de vacunación contra la influenza en el cantón de Pérez Celedón. Gran cantidad de personas acuden a los diferentes centros, entre ellos acá al vacunatorio que está ubicado en San Isidro de El General. Veamos la siguiente nota que hemos preparado al respecto. Desde el pasado viernes comenzó la aplicación de la vacuna contra la influenza. Ha habido bastante afluencia de público, gracias a Dios, no ha habido que ir a buscar a la gente, ellos por su cuenta están llegando. Estamos trabajando con fichas, repartiéndole a cada usuario para que no se nos haga desorden y hasta ahorita vamos muy bien. Veo bastante afluencia, es lo que yo le decía, de público, mucha fila, muchas personas, eso es bueno porque hay mucho interés también de la población. Sí, es lo que le digo, no ha habido que ir a buscarlo, sino que ellos están buscando el servicio. En el cantón de Pérez Celedón a cada costarricense de seguros sociales espera aplicar unas 30 mil dosis a los niños menores de 3 años y a los adultos mayores de 60 años. También se aplicarán a personas quienes padecen enfermedades crónicas, alteraciones neurológicas, inmunológicas, enfermedades renales, alteraciones hepáticas y sanguíneas. Igualmente las embarazadas en cualquier momento del periodo de gestación. En la institución afirman que la población mal vulnerable tiene que acudir al vacunatorio como a los cebais cuando esté aplicándose. Estamos atendiendo de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde, pero las últimas fichas las damos a las 2 para con la gente que nos quede de 2 a 3 salir. No todos, hay grupos específicos, al menos en niños de 6 meses a menos de 3 años se pueden vacunar todos aunque sean niños sanos. Y personas mayores de 60 años también todos aunque sean sanos. Los que se consideran ahí entre 3 y 59 años tienen que tener ciertos padecimientos que ya la caja nos mencionó, entonces tenemos que apegarnos a lo que se nos indicó. En el vacunatorio se observa gran cantidad de personas para que sean vacunados y afirman que es importante ir al llamado. Sí, porque debo de hacerlo por la salud y todos los años me vacuno. ¿Siempre viene? Sí. Ah, porque para prevenir la gripe, ¿verdad? Entonces es mejor ponerse la vacuna como recomienda el Ministerio de Salud. Sí, para protegerlo, él, ¿verdad? Contra la gripe. Es importante, hagámosle un llamado a la población para que pues vengan y hagan también ese proceso de vacunación. Claro que sí, porque ahí es un beneficio, porque ahí el Estado te lo da, entonces hay que aprovechar de eso. Sí, señorita. ¿Por qué? Porque es muy importante para la salud. Hay que hacerlo porque es un deber. Para evitar una enfermedad de la gripe. ¿Cómo se enteró de este proceso ya, de esta campaña de vacunación? Por la televisión. Hagámosle un llamado a todas las personas que tengan bebés que también traigan a sus niños. De que cada quien venga a partir de las 8 de la mañana, saque la ficha y traiga a sus bebés para evitar una enfermedad más grande. Las autoridades solicitan a la población acudir a los centros. Bueno, y es que si usted, como lo mencionábamos en la nota, es parte de esa población que requiere la vacuna, es mejor que asista al centro médico correspondiente, ya sea a Leváis, de su localidad, o bien que se acerque acá al vacunatorio para recibir esta vacuna, la cual es sumamente importante contra la gripe. Regreso al estudio con más información.